Fragmentos de la noche Es bien conocido que en las morgues suelen ocurrir hechos extraños a altas horas de la noche, pero es posible que a plena luz del día también sucedan dichos fenómenos. La morgue guarda secretos que nunca podrán ser explicados. Fragmentos de la noche Me preguntó que dónde se encontraba el baño de servicio, así que le di la indicación. Le pregunté si era nueva empleada, a lo que respondió que sí, que era su primer día, pero que estaba muy nerviosa. Me agradeció y se fue. A la hora de la comida me dispuse a salir a comprar algo, y recordé que era el primer día de la guardia. Así que le llevé algo como signo de cortesía. La busqué por los pasillos y en la puerta de entrada, pero no la encontré. Guardé en mi mochila el sándwich que le había preparado, para entregárselo en cuanto la viera, al terminar mi turno. La tarde transcurrió tranquila, cuando de pronto llegó el cadáver de una mujer, que al parecer había tenido un accidente automovilístico, por exceso de velocidad. El auto quedó desecho, o al menos es lo que se rumoraba. Mientras la ingresaban, me dispuse a realizar el chequeo del cuerpo, para llenar el informe, pero quedé petrificado al abrir la bolsa y ver su rostro. No era posible. Era la guardia que había conocido ese mismo día. Portaba el mismo uniforme, solo que este estaba lleno de sangre y fluidos producidos probablemente por el impacto en su cuerpo. Era increíble el daño que presentaba. Estaba completamente herida, e incluso la expresión en su rostro era de terror. Tuve que salir un momento para asimilarlo. No puede ser. Yo la vi entrar por el pasillo. Era su primer día de trabajo, y ahora está en la plancha. Respiré profundo y entré. Comencé el protocolo dejando de lado la impresión que me provocó. Al terminar mi turno, recibí a mi colega del turno de la noche. Le dejé todo en orden y no le conté nada, para no asustarlo. Me fui a mi casa, pero no podía dejar de pensar en esa mujer, y sobre todo en que la había visto ese mismo día, y de repente la traen sin vida a la morgue. Tal vez era muy parecida, aunque portaba el mismo uniforme. De pronto recibí una llamada del médico del turno nocturno. Estaba aterrado. Me contó que al revisar las gavetas, vio el cuerpo que había llegado esa tarde. Poco después, la guardia aparece frente a él, y le pregunta que dónde se encontraba el baño. Ya que era su primer día laborando, y estaba perdida, él muy asustado le señala al fondo del pasillo, y ella le da las gracias y se marcha. Me contó que estaba muy asustado, que no tuvo valor de salir siquiera a comer algo, y que no quería permanecer ahí. Me dijo que esa situación superaba por completo su paciencia, que tal vez podría lidiar con ruidos extraños, pero no con apariciones. Hubiera tratado de tranquilizarlo, pero me quedé sin palabras, completamente en blanco. Estaba tan atemorizado, que no quisiera regresar ahí. Simplemente colgué el teléfono. Toda esa noche no pude dormir. No podía estar tranquilo. Mi mente no dejaba de divagar, hasta que llegó la hora de levantarme. Estaba indeciso en si continuar o no volver. Necesitaba saber qué le había sucedido. Así que decidí presentarme. Conduje lentamente, tratando de mantener la calma. Al llegar mi compañero me contó que la guardia no volvió a aparecer, y que le habían contado que en el auto donde ella tuvo el accidente, encontraron su identificación. Una mochila y un gafete, que indicaba que trabajaba en la morgue como guardia de seguridad. Al parecer, era su primer día, y probablemente los nervios o el miedo de llegar tarde a su nuevo empleo, le habían hecho acelerar y perder el control. Me sentí algo triste, imaginando cómo podía haber sido conocerla. La terrible situación por la que estaban pasando los que la esperaban en casa. Y el hecho de que su espíritu o alma apareciese aquí, creyendo que estaba trabajando. No he sido la única persona que la ha visto, pues la mayoría del personal de esta morgue ha tenido la experiencia de toparse con ella. Al principio parece una persona normal, y no le toman importancia, hasta que recuerdan la historia de esta guardia, y se quedan petrificados. Y es que cosas así pueden pasar ante tus ojos, y ni siquiera puedes darte cuenta. Lo cierto es que aquella mujer ahora es parte de esta morgue, y de vez en cuando se presenta ante nosotros, y no podemos evitar quedar paralizados del miedo. En otra ocasión tuve la oportunidad de verla nuevamente. Yo caminaba por el pasillo con la cabeza agachada, viendo un informe. De repente escuché la voz de alguien que me dijo dónde se encontraba el baño. Cuando estaba por decirle el lugar, me di cuenta que era ella. Todo mi cuerpo se estremeció. Nos miramos a los ojos y solo recuerdo que caí al piso. Definitivamente no sé cuánto más podría aguantar viendo cosas como esta. Lo que sí sé es, que los hechos paranormales suceden. Y no importa el día o la hora, la muerte llega cuando menos lo esperas. Incluso sin que te des cuenta. Los relatos de la morgue siempre suelen ser muy inquietantes y misteriosos, dado que en esos lugares se entran y salen cuerpos todos los días. Y en muchos casos, no se sabe cómo llegan ahí. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como siempre, cada persona tiene un punto de vista diferente. Y tiene la libertad de creer o no en cosas paranormales. Espero que sigan pasando una excelente noche. Y estén de lo mejor. Esto es Fragmentos de la Noche. Dulces Sueños.